Desde 1991, Restaurante G del Serranillo brinda lo mejor de la cocina tradicional mexicana en un ambiente familiar. Restaurante El Serranillo ¿Qué tal amigos de Cuadretín? Gracias por acompañarnos como cada miércoles a Enfoque. Soy Daniela Valdenegro, te recuerdo nuestros medios de contacto que en este momento están apareciendo en tu pantalla. El tema que abordaremos el día de hoy es un tema que lamentablemente ha sido muy sonado en los últimos meses y es que la desaparición de mujeres va a la alza en todo el país y en nuestro estado. De acuerdo con lo publicado por la revista Forbes, México se posiciona como uno de los 20 peores países para ser mujer. Ocupa el lugar 60 de 80 países en el ranking. ¡Gracias! 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 El excomisionado nacional de búsqueda Roberto Cabrera Alfaro informó hace algunos días que en el país existen 40.180 desapariciones de mujeres. En el año 2018 se contabilizaron 3.616 asesinatos a mujeres en el país, mientras que en el mes de enero de 2019 la cifra fue de 300 mujeres asesinadas en México, lo que quiere decir que al día asesinan a 10 mujeres en este país. En el último año se han registrado más de 9.000 mujeres desaparecidas en todo el país, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Hasta el mes de octubre del año 2018 se identificaron a cuatro municipios del estado de Hidalgo como Foco Rojo que aíslan el 56% de los casos de mujeres desaparecidas, encabezado por Mineral de la Reforma, seguido por Pachuca, Tizayuca y Tulancingo, respectivamente. Para hacer frente a esta problemática, en redes sociales se ha venido desarrollando una campaña llamada Dame la Mano, lo cual invita a las personas a usar un listón color morado en la muñeca, lo que indica que si alguna mujer se siente en peligro y ve que alguien porta este listón, puede acercarse a él, tomarle de la mano o incluso hasta abrazarlo explicándole de esta manera que se encuentra en peligro constante. De igual forma se han venido creando diversas aplicaciones donde se envía la ubicación a tus familiares o amigos, así como el trayecto que tomaste desde tu casa, dirigido al trabajo o a la escuela. La aplicación Companion fue desarrollada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan. Es una de las más conocidas y utilizada. Permite que el usuario localice a un amigo o a un familiar que esté disponible en ese momento para que a través del teléfono ejerza la figura de acompañante en la distancia. Aplicación No Estoy Sola. Esto fue desarrollado por el Instituto de la Mujer de Ciudad Juárez, que funciona en todo el país. Al agitar el teléfono se envía una alerta a los contactos seleccionados informando que te encuentras en peligro. Y bueno, como ya lo vimos en los bloques pasados, existen diversas aplicaciones o campañas que se han venido realizando mediante igual redes sociales para minimizar esta problemática de la desaparición de mujeres en todo el país. Es por eso que hay que mantenernos alertas ante cualquier intento de secuestro. No hay que dejarnos, hay que gritar, rasguñar, patalear, gritar para que más gente nos escuche. También hay que cambiar nuestra ubicación que mantenemos diariamente, de la casa al trabajo, del trabajo a la escuela y posteriormente. Pues incluso existen mujeres que llevan consigo gas lacrimógeno, gas pimienta y paralizadores en forma de labial que pues los pueden ocupar ante algún agresor. Envía tu ubicación de WhatsApp a tus amigos, familiares o incluso a tu pareja. Mantente comunicado con ellos y si te sientes en peligro, acércate a algún negocio o acércate con una persona. Si te gustó este video, déjanos tus comentarios debajo de este video. Si hay algún otro tema que te gustaría que tratáramos aquí en Enfoque, comunícate mediante nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como Cuadratin-HGO y Facebook Cuadratin.Hidalgo. Nos vemos la siguiente semana. Desde 1991, Restaurante G del Serranillo brinda lo mejor de la cocina tradicional mexicana en un ambiente familiar. Restaurante El Serranillo ¡Suscríbete al canal!